Con exclusión de Lleguas, ganadores de una. Desertó solamente el once. Hay dos cambios de monta. Al uno, Roque González. El número ocho, Ricardo Muñoz. A vermos cómo es. Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Sale rápidamente el número uno, va a hacer la delantera. Girando la ventaja sobre el dos, a cuerpo medio lo hace el competidor. El número uno por el lado interior de la cancha, por fuera viene avanzando el cinco. Más atrás lo hace el competidor, el número seis, muy cerca el siete. Muy cerca lo hace el número cuatro. Están ya en la señal de marcatoria de los 800 metros. Uno va por dentro disputando la primera ubicación con el competidor número dos. A dos cuerpos y medio viene avanzando el número siete. Por fuera lo hace el nueve, por dentro viene avanzando el uno. Muy cerca el cinco, a cuerpo medio lo hace el competidor número seis. Por el cuerpo este viene avanzando el ocho, por dentro queda el número cuatro. Están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros. Están ya en la señal de marcatoria de los 500 metros. Y el número dos por la pista, le ve la ventaja sobre el uno. A ingresan a la recta principal, 400 metros finales. Uno hay dos, disputan la primera ubicación. A dos cuerpos el uno, a cuerpo medio lo hace el número cuatro. A dos cuerpos lo hace el cinco, a cuerpo y medio este competidor número siete. 220 metros finales, continúa el número dos, marcando el camino. Con nueve ventajas sobre el uno. A seis cuerpos queda el cuatro, muy cerca viene avanzando el uno. Más atrás lo hacen el tres, el cinco, el seis, el siete, el ocho, el diez, el nueve. 80 metros finales y el dos con tres cuerpos de ventaja sobre el uno. A más atrás el cuatro, van a cruzar el disco. Dos con la ventaja sobre el uno. A más atrás lo hacen el número cuatro. Y cruzaron el disco.